Ciudad de México, el Universal. El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, fue víctima de la saturación en el aeropuerto de la Ciudad de México, y quedó varado en el aeropuerto de Batulco por casi cinco horas, pues su avión comercial no pudo despegar por la lluvia en la CDMX. En breve entrevista, el político de Tabasco planteó alternativas para que mientras se decide en consulta por el aeropuerto de Texcoco o Santa Lucía, pueda desahogarse el tráfico aéreo usando los aeropuertos de Toluca, Cuernavaca o Puebla. Su vuelo debía salir a las 17.20, finalmente estaba listo para despegar a las 22.15 horas, es decir, casi cinco horas de atraso. Es por el tráfico, es por la lluvia. Si hace falta resolver el problema del tráfico aéreo actual, ya se va a decidir en una consulta si se hacen dos pistas en el aeropuerto de Santa Lucía o si se sigue construyendo el aeropuerto en Texcoco. De todas maneras se sigue construyendo el aeropuerto en Texcoco. De acuerdo a las estimaciones se terminaría ese aeropuerto hasta el 2024, entonces esta situación, en caso de que no haya otra alternativa, se tiene que resolver. Si se sigue saturando el aeropuerto de la Ciudad de México hay que ver alternativas como Toluca, Cuernavaca, Puebla, hay que buscar esas opciones, expresó. Aunque pasó más de una hora y media arriba del avión mientras el capitán informaba que había una saturación por la fuerte lluvia en el aeropuerto de la Ciudad de México, López Obrador sostuvo que está relajado, relajado, relajado. No es culpa de los trabajadores, a mí hasta pena me da con el capitán del avión, y los trabajadores y ellos no son culpables, indicó. Expuso que no por eso va a cambiar de opinión, y no me voy a subir al avión presidencial, me daría pena subir a un avión tan lujosos en un país con tanta pobreza. Al momento de decir que nada de fantochería, se acabó ya que haya políticos fanfarrones, prepotentes, fantoches, una señora le gritó que sí ya podíamos bajar del avión, por lo que interrumpió la entrevista gritando, vámonos a bajar. Debido a la saturación, los pasajeros del avión de la aerolínea Viverobus, entre ellos el presidente electo, tuvieron que bajar para esperar en la sala de espera del aeropuerto de Batulco.